¡Hola a todos! Bienvenidos a Con Cacharos de lo Loco. Hoy vamos a preparar una conserva de garbanzo cocido. Para ello utilizaremos garbanzos que hemos tenido a remojo la noche anterior, verduras, pimiento, apio, zanahoria, puerro y pimiento verde. Yo los pongo en trozos grandes porque así luego los saco más fácilmente. Unos clavos de olor, pimienta negra en bolitas y laurel y agua. Con eso simplemente haremos lo primero que hacemos. Yo en este caso lo voy a hacer con la olla express, así que pondremos la olla express a calentar. Pondremos los garbanzos. E iremos introduciendo las verduras. Es mucho más cómodo ponerlo así porque luego a la hora de sacarlo, pues no tenemos que andar rescatando. Movemos un poco todo. Ahora echaremos un poquito de sal al gusto. Si no queréis ponerle sal, tampoco pasa nada. Ya os digo, el tema de la sal es muy personal. Los que no tomáis sal y tomáis una dieta baja de sodio, pues ya sabéis. Poca sal. Un poquito de agua, rellenamos hasta donde podamos según nuestra olla. Cerramos y ajustamos la válvula. Dependiendo de la olla que tengáis vosotros, pues ajustáis. Yo con esta, una vez empiece a soltar vapor por la válvula, los tendré unos 25-30 minutos. Dependiendo de si tenéis una olla más rápida, menos rápida, o bueno, eso ya vosotros conocéis vuestras ollas. Y si no, los manuales de instrucciones os ponen generalmente el tema de cocción de legumbres, arroces, y todo lo que podáis hacer, os informa perfectamente de los tiempos. Bueno, vamos a dejar cocer y cuando estén, ya sacamos y seguimos haciendo. Ya tenemos los garbanzos cocidos. Así que ahora sacaremos la verdurita. Y si nos ha quedado alguna pielecita del garbanzo, pues ya de a paso aprovechamos. Vamos rescatando las verduras. Porque luego tendremos que, ahora habrá que dejar los garbanzos enfriar en su propia agua, porque la utilizaremos para meter en los tarros. ¿Veis por qué os decía que era más cómodo sacar las verduritas así enteras? Enseguida tenemos solucionado el tema de las verduritas. Bien, sacamos estos dos trocitos que nos quedan. Y nada, ahora dejaremos enfriar antes de meter en los tarritos. Vamos a dejar un tiempo que esto enfríe y listo. El laurel lo vamos a dejar porque para el momento de embotar en los tarros no viene mal dejarlo. El laurel sigue aportando sabor en el agua. ¿Veis? Si os queda alguna carcasita de estas del garbanzo, pues aprovechamos. Y como estas flotan, las vamos sacando durante el proceso de enfriamiento. Vale, pues dejamos enfriar y ya metemos en los tarros. Una vez han enfriado los garbanzos, los hemos colocado en los tarros de la medida que hemos elegido. Hemos rellenado con su propio caldito, justo hasta el borde de la tapa. Y ahora vamos a meterlos para hacer el vacío. En una olla, como siempre, disponemos un trapo para evitar el golpeteo y que se nos pueda romper alguno de los tarros. Y lo ideal es que queden como envueltos. Así, además de no golpear en la base, no golpearían en el centro y si lo hicieran, el trapo amortiguaría. Vamos a poner un poco más de agua, justo hasta el borde de la tapa o incluso a ras, para que estén cubiertos y hacer bien el vacío. Yo había dejado el agua preparada, pero casi casi. Ya la tenemos. Así, suficiente. Y ahora ya dejaremos hirviendo unos 20 minutos. Yo lo hago en la olla express porque me resulta más cómodo, pero en cualquier olla, si lo ponéis en una olla normal, lo dejáis un poquito más. Lo dejáis en vez de 20 minutos, pues dejadlo unos 30 minutitos y ya está. Simplemente dejaremos que hierva, que haga el vacío, sacaremos, dejaremos enfriar y como siempre, una vez esté en frío, os a guardar en un sitio oscuro y sin humedades. En unos 20 minutos os enseño como queda el resultado final. Una vez hemos servido los botes durante los 20 minutos, los hemos sacado de la olla, los estamos dejando enfriar, han hecho ya el vacío, ya hemos oído el plup que hacen y ahora etiquetaremos y guardaremos. Es conveniente etiquetar siempre las conservas que hagáis porque así tenéis a la vista la fecha en la que se ha hecho y podéis consumir los que primero os vayáis haciendo. Pues nada, con esto tenéis otra recetita más de conservas. Espero que os guste y seguiremos haciendo. Gracias por ver el video.